Queremos escribir el vector con una magnitud de 8 en una dirección de 3 grados en forma de componente. Esta es la forma componente de un vector cuando el punto inicial está en el origen, y el punto terminal está en el punto x, y donde x es el componente horizontal del vector y es el componente vertical del vector. Así que sigamos y dibujemos este vector en el plano de coordenadas con el punto inicial en el origen. El ángulo entre el eje x positivo y el vector sería de 3 grados. Y debido a que la magnitud es 8, este vector tendría una longitud de 8 unidades. Entonces este sería el componente horizontal del vector. Y este sería el componente vertical del vector. Entonces llamaremos a esto x y llamaremos a esto, y ahora porque tenemos el triángulo rectángulo. Podemos resolver x y usando ecuaciones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno de 30 grados es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa. Entonces tenemos coseno 30 grados igual a x dividido por 8, que voy a escribir, como x dividido por 8 es igual a coseno 3 grados. Y luego el seno de 3 grados sería igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa. Entonces el seno de 3 grados es igual a y dividido por 8. O podríamos decir que y dividido por 8 es igual a seno 3 grados. Para multiplicar ambos lados por 8, tenemos x igual a 8 coseno 3 grados. Multiplicando por 8 aquí, tenemos y es igual a 8 veces senoidal 3 grados. Y estas son en realidad las fórmulas que usamos para encontrar la forma componente de un vector. x será igual a la magnitud multiplicada por coseno teta e, y es igual a la magnitud multiplicada por seno seno teta. Estamos usando nuestro triángulo rectángulo 30-60-90 aquí a la izquierda. El coseno 3 grados es igual a la raíz cuadrada 3 dividido por 2, y el seno 3 grados es igual a 1 2. Entonces tenemos x es igual a 8 veces la raíz cuadrada 3 sobre 2. Esto se simplifica por lo que x es igual a 4 raíz cuadrada 3. Y luego seno 3 grados es igual a 1 2, tenemos y es igual a 8 veces 1 2. Por supuesto, esto también se simplifica, por lo que tenemos y es igual a 4. Entonces, la forma componente de nuestro vector, que llamaremos vector v, es igual a 4 raíz cuadrada 3,4. Ahora que hemos mostrado cómo usar la trigonometría del triángulo rectángulo para encontrar la forma componente de un vector, dada la magnitud y la dirección, analicemos las fórmulas que podemos usar para ahorrar algo de tiempo. Si queremos la forma componente del vector u, y tenemos la magnitud y la dirección, x va a ser igual a la magnitud de u por coseno teta e, y es igual a la magnitud de u por seno teta. Y en realidad utilizamos estas dos fórmulas en nuestro primer ejemplo, pero la derivamos utilizando nuestra trigonometría de triángulo rectángulo. También podemos escribir la forma componente del vector en esta forma aquí, donde tenemos la magnitud de u veces la forma componente del vector, donde tenemos coseno teta coma coma seno teta. Entonces, para nuestro segundo ejemplo, en realidad usaremos las fórmulas dadas aquí. Entonces, debido a que la magnitud es 14, y la dirección es 135 grados, tendríamos que x es igual a la magnitud 14 veces coseno 135 grados e y será igual a la magnitud 14 veces seno y da al 135 grados. Si observa nuestro primer ejemplo, observe como este fue nuestro segundo paso. Una vez que formamos las ecuaciones aquí usando nuestro triángulo rectángulo. Ahora para asegurarnos de que encontramos los valores correctos para coseno 135 grados y seno 135 grados. Avancemos y dibujemos este ángulo en el plano de coordenadas. Estaremos en el segundo cuadrante. Nuestro triángulo de referencia estaría aquí. Observe como el ángulo de referencia sería de 45 grados. Y como tenemos un triángulo de referencia 45-45-90, podemos etiquetarlo como dos patas uno y la raíz cuadrada de hipotenusa dos. Pero debido a que estamos en el segundo cuadrante, donde x es negativo, este tramo tendrá que ser negativo uno, y es positivo, por lo que este tramo se mantiene positivo uno. Observe como esto significa que el valor de la función coseno será negativo. Entonces tendremos x igual a 14, que escribiré como 14 sobre un veces coseno 135 grados. Usando nuestro triángulo de referencia, será negativo un dividido por la raíz cuadrada dos. Deberíamos reconocer ahora que si racionalizamos un denominador, esto sería una raíz cuadrada negativa dos dividida por dos. Entonces tenemos 14 veces la raíz cuadrada negativa dos dividida por dos. Por supuesto, esto se simplifica, por lo que x es igual a 7 raíz cuadrada negativa dos y luego y va ser igual a 14 sobre un veces el seno de 135 grados será igual a positivo un dividido por la raíz cuadrada dos, que también es igual a la raíz cuadrada dos dividida por dos. Esto también se simplifica, a positivo 7 raíz cuadrada dos. Entonces, la forma componente del vector dado llamaremos al vector W. Es negativo 7 raíz cuadrada dos coma 7 raíz cuadrada dos. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos. Te dejo con las fórmulas que utilizamos en nuestro segundo ejemplo. Guión 720 BF 50259 F4 Esto también se Philip Smith 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 Gracias.